Sobre el tema de tiempo completo, la intención y que tenía mucho que ver con lo que se preguntaba hace un momento de la infraestructura y demás, porque la primera intención para nosotros es que nuestra infraestructura ya instalada, que ya está operando, mejore en tres dimensiones. Por un lado, en las unidades de medicina familiar, que podamos incrementar el número de consultas de medicina familiar, la consulta regular del médico familiar, para pasar de cerca de 450 mil a 900 mil este año. Para eso son esas nuevas plazas de las que se hablaba. Esas nuevas plazas son específicas para el programa de tiempo completo. Adicionalmente, y en el mismo monto, de pasar, crecer cerca del 100 por ciento en consultas de especialidad, también en las unidades médicas familiares. Por el otro lado, en el caso de cirugías programadas, la intención es crecer de cerca de 17 mil que se llevaron a cabo solamente en fin de semana a cerca de 70 mil. El programa ya está avanzando, ya está, digamos, en marcha. Ahora, si hay que decirlo, es por etapas, no es en todas las unidades de medicina familiar ni es en absolutamente todos los hospitales de segundo nivel. Si el presidente está de acuerdo, podríamos traer justo cómo vamos y cuál es el avance, porque ya empezó el programa de tiempo completo.